Preparar a los jóvenes y que salgan adelante es lo que quieren en la Asociación Casa de la Juventud. La intención era que durante dos días se realizara un campamento con esos 40 muchachos de diferentes comunidades de Pérez Celedón, con el objetivo de realizar actividades recreativas y charlas para motivarlos. Bueno, el taller que quisimos trabajar ahorita es un taller de resolución de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo, trabajarlo con jóvenes líderes de la zona, líderes comunales, líderes de diferentes grupos juveniles que han venido trabajando con nosotros. ¿Cuántos muchachos están participando? Hay alrededor de 41 muchachos que están trabajando ahorita. Por esa razón se llevó a cabo un taller de liderazgo que fue brindado por un especialista que fue facilitado por la Embajada de Israel. Este enlace se viene, bueno, el facilitador que nos viene a acompañar ahorita es el doctor Mayer, que es un facilitador en temas de liderazgo, que sí tiene bastante trayectoria en trabajar con jóvenes en escuelas de liderazgo. Él es de Israel, él viene, está siendo enviado por la Embajada de Israel, que es para que nos acompañe acá en Costa Rica. Los jóvenes indicaron que este tipo de actividades son importantes y que esperan que se sigan haciendo. Bueno, me parece muy importante porque, bueno, nosotros somos jóvenes y como jóvenes tenemos que tomar, comenzar a tomar espacios de empoderamiento dentro de la sociedad y para eso necesitamos herramientas donde podamos desarrollar diferentes habilidades que todos tenemos, pero muchas veces no sabemos cómo explotarlas de la mejor manera. Bueno, lo importante ya que veo estudiantes de universidades públicas, privadas, hay muchachos de colegios, inclusive personas que están en escuelas y aprender del liderazgo y si no que aquí salgan propuestas para que el cantón se desarrolle en temas de liderazgo, tener jóvenes que trabajen como líderes comunales también. No es nada sencillo, pero se puede ir formando. Claro que sí, la Casa de la Juventud debería más bien hacer propuestas para que los jóvenes crezcan en liderazgo y generar líderes comunales para proyectos. En la Casa de la Juventud afirman que trabajan en diversos proyectos para involucrar a los muchachos en las diferentes actividades.